Un interesante, muy interesante y meticuloso trabajo, estudio de Alejandro Enstos, economista, economista especializado en energía, coordinador de estudios técnicos de la Fundación Alem, sobre la situación de las empresas públicas, un balance, digamos, una especie de radiografía, hacia cómo estaban un conjunto de empresas públicas, más precisamente 33 empresas públicas, en cómo fue el último ejercicio completo, 2023, y esto a su vez tiene que ver con lo que eventualmente el gobierno hará o podrá hacer si es que se lo permite la legislación con estas empresas. De hecho, está en algunas de hechas reduciendo personal, pero bueno, hay límites a lo que puede hacer en la medida que no tenga una ley a disposición. Pero lo que nos interesa ahora es ver cuál es ese estado de las empresas públicas, y para ello estamos precisamente en comunicación con el autor de ese trabajo, Alejandro Enstos. Buenas tardes, Alejandro, desde acá, desde Desbordados, en Ecomedios, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho saludable. Igualmente, Alejandro. 33 empresas públicas, pero leo, por ejemplo, que 4 de esas 33 explican el 99% del déficit operativo. ¿Cuál es la principal causa del déficit de las empresas públicas que el gobierno lo toma como una de sus prioridades? Avanzar en la reducción de los subsidios, por un lado, y también en el caso de las que está relacionado con eso en la situación de las empresas públicas. ¿Qué relación hay entre déficit por subsidios y situación de empresas públicas, Alejandro? Sí, mira, yo lo primero que te diría es que gran parte de esas empresas que vos mencionabas, que son un puñado, no más de una docena, explican prácticamente la totalidad del déficit de esas empresas. Están en el listado de las empresas que el gobierno pretende privatizar, concesionar total o parcialmente en la ley base de su tratamiento en el Congreso. Esas empresas, desde el año 2007 a la fecha, demandaron transferencias del Tesoro por casi 97.000 millones de dólares, a un promedio de casi 6.000 millones de dólares por año. Ahora bien, ese déficit que necesitó ser financiado con transferencias, bueno, tiene varias causas, varios motivos, varias razones que pueden explicarla. Y no necesariamente todas las miradas deberían ir a la ineficiencia de las empresas públicas o a la sobreabundancia de la actuación del personal, a la falta de productividad, etcétera, que no necesariamente puede estar ausente, sino que la mayor parte de las empresas de las que estamos hablando son empresas que cobran tarifas y están dedicadas a la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, las empresas dedicadas al ferrocarril, las operadoras OFSE, que es la operadora monopólica de todos los ramales de trenes de pasajeros de la Argentina, Belgrano Carga, Enarsa, que importa gas a pérdida, depende de tarifas reguladas por el Estado. Y solamente te doy un número. Hoy el boleto de tren cubre entre 2 y el 3% del costo de prestaciones del servicio. Es decir, entre el 97 y el 98% lo pone el Estado a través de subsidios. Entonces, mi punto en el trabajo es, bueno, ¿las empresas públicas pueden tener problemas de eficiencia? Claro que sí. Ahora, ¿es culpa de la ineficiencia la razón total por la cual estas empresas reciben transferencias? Bueno, claramente no. Hay una situación, una política tarifaria decidida por el Estado argentino a lo largo de por lo menos las últimas 5 administraciones que las pone a depender sistemáticamente de las transferencias del Tesoro para poder subsistir. Claramente, bueno, vos mencionábamos, como te mencionaba al principio, estas empresas que explican el 99% del déficit operativo son Enarsa, que vos la mencionabas, se dedica a la importación de gas a pérdida, que va a tener que acelerar en los próximos meses. Yo ayer estaba mirando que precisamente hizo dos licitaciones en lo que va del año, va a tener que traer más GNL, especialmente si tenemos un invierno frío. La otra también la mencionaste, es la operadora ferroviaria, OFSE o SOFSE. A mí me extraña esto de SOFSE porque es dos veces la palabra sociedad, sociedad operatoria de operadora ferroviaria sociedad del Estado. Y las otras dos son Aerolíneas Argentinas y AIS, la empresa de aguas que presidía Malena Galmarini hasta el 10 de diciembre pasado. Estas son las empresas que más, que tienen un porcentaje extraordinario del déficit operativo de la Nación, pero también de total. También hay situaciones como las de ICRT, sobre la que vos también habías hecho en su momento alguna investigación, Alejandro. Y ahí a mí me, por ejemplo, desconocía o sabía de la existencia de una empresa que se llama Desarrollo de Capital Humano Ferroviario. Por ejemplo, yo no sé cuánto personal tiene, cuál es el presupuesto, pero también depende básicamente de subsidios de transferencia del Estado. Sí, totalmente. Hay empresas, digamos, que son resabios de las históricas empresas públicas previas a las privatizaciones de los 90, pero son empresas que, digamos, si bien deben ser ordenadas, tienen muy poca carga personal y reciben muy poca volumen de subsidios. Como vos bien indicabas, digamos, el problema, digamos, presupuestario y fiscal está, digamos, en cuatro o cinco empresas y ahí debería ser puesta la mirada. Ahora bien, a mí me preocupa, digamos, que el gobierno vea la privatización de las empresas como la única solución al problema presupuestario o al problema fiscal que tienen estas empresas. Porque, digamos, básicamente, ISRT, ferrocarriles, son concesiones subvencionadas como ya estuvieron en la década del 90. Es decir, operadores privados que terminan cobrando subsidios del Estado para poder mantener el servicio. Entonces, y esa experiencia de los 90 en estas empresas que yo te estoy mencionando no terminó bien. Terminó con un grave accidente en Río Turbio que desencadenó una nacionalización mal hecha en un proyecto también mal diseñado y mal ejecutado como fue, digamos, la capitalización de la mina y la construcción de dos centrales a carbón que nunca generaron energía eléctrica y tampoco se produjo el carbón para alimentar esas centrales. Y los ferrocarriles terminaron también en graves accidentes y en una descapitalización muy fuerte. Entonces, el Estado debería, en esta oportunidad, si va a encarar la privatización de esas empresas, estar, digamos, bien informados de cuál va a ser el costo fiscal, digamos, mantener los subsidios a lo largo de la concesión que se piensa firmar con privados y asegurarse que las ganancias de eficiencia, digamos, que el privado logre por mejorar la calidad de la gestión y la atención al público y la mejora del servicio, supere el costo de los subsidios que el Estado indefectiblemente va a tener que seguir transfiriendo a esas empresas para que funcionen. Claro, porque dadas las magnitudes, digamos, 97, 98, 99% de subsidios, uno no concibe que un privado pueda simplemente con aumento de tarifas y con mejora de eficiencia cubrir ese bache, es imposible, es básicamente imposible. A mí me parece particularmente difícil la cuestión de los ferrocarriles, ¿no? Realmente va a tener que hacer un plan muy serio, muy afinado para lograr una reducción significativa sin que eso signifique la degradación completa del servicio, ¿no? Así es, y estamos hablando de las transferencias, cuando hablamos de las transferencias que hace el Estado a las empresas, hay dos tipos de transferencias, unas transferencias corrientes que son para, digamos, financiar la operación y el mantenimiento diario de una empresa, pero también hay transferencias de capital, que son las que financian obras de infraestructura, y ahí también el Estado tiene, digamos, un rol muy importante en algunas empresas como AISA, por ejemplo, como en ARSA, con la construcción del gasoducto el año pasado, digamos, el único gasoducto que viene de Baca Muerta, lo construyó el Estado Nacional, no lo construyeron los privados. Entonces, digamos, la privatización de NARSA, además de, como decíamos, importar gas a pérdida, bueno, tiene otras funciones, se está construyendo las represas en el sur, que también es ese, es otro problema cómo se resuelve el financiamiento chino ahí, y la construcción, como te mencionaba, del gasoducto Néstor Quigme, que trae gas de Baca Muerta a Buenos Aires, que se construyó la primera etapa y queda pendiente la segunda. La gran pregunta ahí es si los privados estarán dispuestos a financiar el segundo tramo de un gasoducto que a todas luces aparece como necesario, no solamente por la necesidad del gas que tiene, la dependencia del gas que tiene la Argentina, sino porque Bolivia se quedó sin gas y vamos a necesitar una fuente de abastecimiento alternativa que la tenemos en un recurso muy importante como Baca Muerta. Bueno, veremos primero cómo qué pasa con esta ley de bases que parece que está un poquito más difícil, están difíciles los números en el Senado para ver qué sucede eventualmente con el listado de empresas sujetas a privatización y eventualmente después ver si hay planes un poquito más precisos que una simplemente que un enunciado ideológico para que realmente esas privatizaciones y es que se hacen se hagan de buen modo. Muchas gracias Alejandro. No, gracias a vos Sergio, un abrazo grande, un gusto como siempre. Era Alejandro Einstos, autor de un estudio publicado por el Centro de Estudios para el Cambio Estructural sobre la situación de 33 empresas públicas de la Argentina muchas de ellas están incluidas en el proyecto de ley base para ser sujetas a privatización, esa ley base se está discutiendo, veremos qué sucede.